¡Suscríbete al canal! La verdad que sí. Menos este par de añitos que son los peores. No me puedo dejar. Voy haciendo. ¿Qué tipo de venta hace? ¿Hombre y mujer o simplemente? Sí, sí, sí. Yo principalmente es de señora. Sí, bueno, tipo 40, 30, 40 años. Y luego tengo algo de chico, tipo tejano, alguna camiseta. O sea, me dedico más a lo de señora que de caballero. Bien. ¿Y este año cómo te han ido las ventas? Mal. Este año ha bajado todo, pero horrible. Y este enero, que siempre los eneros son bastante buenos, ni rebajan ni nada. Pero los más comerciantes de la zona también están sintiendo la crisis. A ver, yo me imagino que sí. No seré yo sola, porque hay veces que me doy una vuelta por aquí, por alrededor, digo, voy a ver qué tal está todo esto. Y vaya, que no soy yo sola, que veo las tiendas también que están vacías. Las prendas que tienen son actuales de la época, para hombre y mujer o simplemente para mujer. Lo procuro traer siempre lo último, claro. Y de hecho aquí estamos en una barriada, que si no hay cosas nuevas... Ay, ¿qué vas a traer? Oye, esto es nuevo y tengo que estar cada dos por tres. Yo me muevo mucho, la verdad. Voy a los mayoristas bastante a menudo para ver todo lo nuevo que hay. Y procuro traer, no sé, lo último, porque si no en el barrio, de seguida está todo muy visto. ¿Las ventas navideñas han ido bien? No como otros años, no. Yo diría que... Que no sé si el 50% a lo mejor del año, de años anteriores ha sido la venta de menos, ¿eh? Un 50% menos. Sí. ¿Y las ventas, la temporada de rebajas, cómo la ves? Que de momento la estoy viendo fatal. Llevamos... Mira, a ver que estamos a 20. 20 de enero. No, 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 no. Mal, mal. Yo no sé a ver si hará último que cobre la gente. No lo sé, pero que... Hay días en que no, 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 no. No entra nadie. ¿Quieres agregar algo a este anuncio que estás haciendo o a esta conversación que estamos llevando? ¿Alguna propuesta que tengas? Pues yo no sé qué agregar, pero estoy en lo de los... en la unión de botigués y yo a veces, no sé, me confío un poco de que hagan algo, de que hagan algunas ofertas o de que hagan... De que tengamos un poco de... pero yo creo que ellos están igual como los tenderos. Están un poco también... De que no... la cosa no... no es ni de los botigués, ni de los tenderos, ni de... pero hay dinero. ¿Y piensas seguir aguantando esta crisis hasta que remontemos, no? Espero, espero. Espero a ver qué tal estos meses, porque como... como no se arregle la cosa, no lo sé si podremos aguantar. ¿Trabajas sola o tienes empleado? No, no, estoy sola. Si hubiera empleado ya hubiera cerrado. No me daría para pagar ni... ni... ni seguridad social, ni sueldo, ni nada. Ya estoy sola y me cuesta yo a mí pagar todos los gastos que hay. Ya me cuesta, ya. Pues si no tienes nada más que decir, me gustaría seguir interpretándote 50 años más. Si esto... vale un poco para que... a ver si se arregla la cosa... pues mira, dicho está. A ver si me pueden arreglar. Tienes ganas de ir trabajando, ¿verdad? Yo sí, yo sí, porque me gusta lo que hago, la verdad, me gusta. Ya está. Pues muchas gracias. De nada, a vosotros. Muy amables. Gracias.